Como recordáis el otro día, a nuestro personaje le mordieron el pene y se convirtió en zombie. Entonces este personaje, el bueno de Rodolfo Narco Berris, es un carpintero de combate. Rodolfo tenía que encontrar un coche, le ha encontrado, o sea, es una persona que sabe a lo que va. Tenemos coche, me han dicho que no es el mejor coche, pero bueno, que no está mal, menos es no tener coche, coño. O sea que tampoco hay que ser petardo. Vale, muy bien, echamos un vistazo alrededor, como siempre, para ver qué tal va el asunto, todo. Se están descomponiendo los cadáveres, como veis ya son la mayoría esqueletos. ¿Alguien cerca? Nadie cerca, perfecto. Bueno, vamos a ir a nuestro coche. ¿Tengo algo más en el maletero? Yo creo que no tengo nada más en el maletero. Sí, sí tengo alguna cosita. Tengo jamón, estupendo, jamón fresco. Bueno, pues me lo llevo. Perfecto. Vale, ¿a dónde vamos a ir? Puedo mirar el mapa en el coche, impresionante. Vale, vamos a ir de frente, a ver si encuentro algo interesante. En el H yo me imagino que podría utilizar el claxon. Vale, esto es toda una urbanización, parece, ¿no? Una tienda de electrodomésticos. Aquí hay mucho zombie. No hay nada interesante por aquí. Es para dar una vuelta, más o menos, a ver qué tal está el asunto. Y si encontrase... ¡Uy! Si encontrase... Vaya, hombre. Si encontrase una gasolinera, sí que pararía. De Drake. Un cementerio. Vale. Yo creo que tengo una rueda pinchada. Se vende. Vale, vamos a mirar por aquí un poco. Es imposible. Hay algunos que los voy a tener que atropellar sí o sí. Libros. Voy a parar por aquí en breve, sea, ¿eh? Yo me suena rueda pinchada, pero clarísimamente. Vale. Ha caído ahí uno. ¿Bajamos aquí? Coche de policía. Ah, esto es policía, este. Venga, vamos a bajar. Vale, estos son polis. Deberían de tener armas, ¿eh? Estamos muy lejos. O sea que... Maldito. Es una poli. Es una chica, ¿eh? Yo esto me imagino que debería de tener arma. Llave de Chevalier. Me vale. Vale, es la llave de este coche. Debería de mirar a ver en qué tal estado está ese coche. Pues está mejor que el mío. Me quedo con el de los polis, evidentemente. Pero el mío está ya en bastante buen estado. Igual no me hace falta hacer el bobo, ¿eh? ¡Cállese! Arma contundente mejorada. Bien. Manuel. Ah, que no lo he matado. Estupendo. Vale, he matado uno. Este lleva un arma, ¿eh? Lleva un revólver. Tengo miedo de cuando vienen dos a la vez. Tengo un poco miedo. Me cago un poco directamente. Me hago un poco de caca. Vale, vamos a ver si le ha activado al poli solo. Venga. Eso es lo que quería. Vamos a acabar con él. Tiene un arma. Posiblemente lo utilice. Contra esta toda gentuza. ¡Cáete! ¡Idiota! Venga, uno menos. Siguiente. Venga, estoy haciendo un trabajo de puta madre. Tiene una escopeta este también, ¿eh? ¡Quito! Venga. Venga. Ahora echamos un vistazo a esta gente. ¡Cállese, señora! ¿Se quiere estar quieta? ¡Hala! Hasta luego. Vale. Vamos a inspeccionar el coche de policía. A ver qué tiene. Yo me imagino que debería tener... Ahí se le ha caído una llave a este. Creo yo. Yo creo que tengo llaves ahora ya de todo. Vamos a ver a este policía. A ver qué maneja. Escopeta JS. Pistola. Vamos a mejorar un poco las armas de fuego. Madre mía. Esto tiene pinta de hacer un puto ruido. Terrible, ¿eh? Vale. Vamos a tirar al suelo. Vamos a tirar al suelo porque no voy a utilizar más esta arma. Lo tengo clarísimo. Vale. Vamos a poner como primaria el... Martillo. Le he liado un poquito, ¿eh? ¡Ah! ¡Uf! Casi la cago. Casi la cago. Hay mucha gente aquí, ¿eh? He atraído a mucha gente. Quizás será un poco más o menos lo que quería. Voy a llevármelos un poco para acá. Flipa, ¿eh? Aquí tranquilamente. Vale, muy bien. Yo creo que puedo escapar por arriba un poco aquí, ¿verdad? Son muchos, ¿eh? ¡Uy! ¡Hola ahí! ¡Corre, Manuel! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Pero qué he hecho! ¡Vámonos de aquí! Bueno, el coche igual le dejo ahí una temporadita, ¿eh? He visto lo visto, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? A ver. Hombre, ya. Para que gane un poco de confianza hay que matar a alguien de vez en cuando. Venga. Venga. Es un expresidiario este también, ¿eh? Parece, no lo sé. ¡Cáete, cabrón! Nada. ¡Ay! Quieto. Loca. Vale, se están liando allí un poco. Bien. Es fuerte este, ¿eh? Joder, si es fuerte. ¡No! ¡No! ¡No, joder! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago hasta en toda tu puta madre! ¿Mordisco? Rasguñado. Vale. Si es rasguñado, no pasa nada. Podemos salvarnos de esta. Voy a intentar llegar al coche. No tengo ni una... No puedo hacerme nada. No tengo ni una puta venda. Siempre me pasa lo mismo, tío. Soy un gilipollas. Bueno, pues vamos a ver si doy cogido el coche. ¡Disculpadme! Vale, bueno. Está bastante bien el asunto para coger el coche. Bastante bien. No es bien del todo, ¿eh? ¡Ay! Me duele la pierna. ¡Vámonos! ¡Que estoy rasguñado! Cuidado, señora, que la atropello. Ya no sé. Yo creo que me ha pasado, ¿no? Sí. Yo creo que es al final de esta calle, ¿no? Donde estoy yo. Disculpad. Tengo... Tengo una hemorragia. Sí, aquí estoy. Ahorita sea... Bote desinfectante. Me lo cojo. Desinfectar con bote desinfectante. Estoy limpiando la herida, ¿no? Pongo una tirita. Que yo creo que va a ser totalmente insuficiente. Bueno, pues me han hecho daño. Esperemos de que en breve se ponga bien. Esperemos. Si no ha sido un completo fracaso esta expedición. Un fracaso total. Es más, ahora para pasar el rato creo que me voy a poner a aserrar. A serrín, a serrán. Vamos a ponernos a aserrar y hacer aquí un poco el carnaval. A ver si... A ver qué tal va mi... A ver qué tal vamos... Si es solo un rasguño no pasa nada. Si es un amor... Bueno, no pasa nada. Hay probabilidad de curarse. Seguimos. Es que se ensucia bastante rápido la tirita, creo yo. El de bote desinfectante ya le ha agotado, creo, ¿no? Vamos a reventar... Vamos a reventar las cosas de aquí. De esta casa, ¿vale? Tablones. Y el último que va a ir a sobrecargar ahora con él. Eso es. Perfecto. Sigo vendado. Bien. Las ocho. Pintería avanzada, un cómic, trampas intermedias. Todo al suelo. Esto lo puedo desmontar. Estantería. Sí. Estantes dobles, sí. Venga. Estantes dobles. Ahí, a desmontar bien. Venga. Seguimos. Vamos a pisar arriba. Yo creo que no había nada ni nadie aquí. Sí, bueno. Aquí lo que hay son... Chacletas. Para estar tranquilos en el fin del mundo, ¿verdad? Las chacletitas. Corset negro. Impresionante. Desmontamos esto. Vamos. Perfecto. Ah, los desmantelos todo de golpe, además. Este tío tiene un puto problema. Tiene un puto problema con... Con la sed, ¿eh? Pero grave. Tiene sed todo el tiempo. Bien. Ya podría hacer la... Ah, la lámpara roja la va desmontada. Impresionante. Está desmontándole. Tengo hambre también. Impresionante. Tiene hambre, tiene sed. Este tío, la verdad, es que es bastante tragador, ¿eh? Tiene hambre, tiene sed todo el tiempo. Voy a colocar más tablones. Ahí yo creo que hay un tablón, ¿no? Voy a colocar más tablones. En mi casa me subo, leo algo. Una bombilla, impresionante. Vamos a equipar el martillo como arma primaria. Eso es. ¿Cómo va? ¿Vendaje sucio? No. Vale, perfecto. Vamos a seguir colocando barricado. Barricado. No puedo poner más. Barricada. Voy a poner en esta también, ¿eh? Claro, es que lo tengo en la mochila, tío. Entonces tiene que quitarlo antes. Es un poco rollo eso. Venga. Más defensa. Bueno, pues que la ponga ahí. Si le apetece ponerla ahí, tío, que la ponga ahí. Venga, bien. Bien. ¿Ya no tengo más? Ya no tengo más. Venga. Sí, sí, tengo otra más. Pues venga, ponla aquí en esta. Tiene la luz pública maravillosa, como siempre, pagando nuestros impuestos. Vale. Perfecto. Para arriba. Muy bien. Beber. Comer. Ejercicio o leer. Y dormir. Beber. Yo tengo una olla aquí o algo, tío. No. No. Sí que tenía una olla yo por aquí, ¿eh? Me suena a mí. Nada. No sé dónde coño la tenía, pero yo tengo una olla. Oye, aquí estás. La vamos a llenar con agua. La vamos a llenar con agua. Llenar todo. Vendaje sucio. Ahora nos lo ponemos otra vez. Vamos a limpiar la tela. Quitamos vendaje. Nos ponemos otra tela esterilizada. Limpiar tela. Ya no tenemos más Para limpiarnos Vale, no sé comerme fresas Voy a comer unas cuantas Todas las fresas posibles Lo que tarda en comer fresas este señor Vale, voy a dejar Vale, se quito el gusanito Vale, vamos a ver Entonces voy a coger ahora Vamos a hacernos algo rico Algo filete o algo así Claro, están en el congelador, ¿verdad? Sí, efectivamente Chuleta A mí Chuleta Una col Un calabacín Y un jalapeña Ahora vamos a meterlo todo aquí To the oven Preparar estofado con carne al azar Estofado Añadir verduras Al azar Más verduras Métele todo ahí posible Estofado de verduras, saco Estofado Más Más verduras Un jalapeño Para que pique un poco el culo Vale, poner en contenedor No Vamos a ponerlo aquí Aquí To the oven Y Esto va a estar asquerosísimo Porque un jalapeño Perfecto Encendemos Voy a leer mientras tanto Creo que tengo el libro arriba Voy a leer Cómo hierve En un momento Es impresionante Vamos abajo a leerlo Aquí estamos Carpintería intermedio Leer Infelicidad Menos 10 Si te lo comes Se llama achete Ahora Alambre te lo quita Este libro está obsoleto Impresionante Pues hay que leerse El avanzado Entonces Que no sé Si lo tendré aquí Rebuscar para novatos Trampas avanzado Vale Si vemos el avanzado De carpintería Sería nuestro libro Vale Aquí parece que no está Vale Esto está a punto de acabar Espero Espero no Que se me pare ya esto De una vez Perfecto La pagamos Infelicidad menos 10 Pero por qué Infelicidad menos 10 Está pocho algo A que le he metido A la comida pocha A que le he metido A la comida pocha Que os Que os Que os Que os Que os jugáis Que le he metido A la carne pocha Por dejarla justo Delante de Joder A la vacía Vaya forma De cagarla Vale Bueno He hecho el gilipollas Tiene hambre el tío Pues ya comeremos Por la mañana Peligroso sin cocinar Aburrimiento Infelicidad No entiendo nada No entiendo nada Le he cagado bien Vamos a meterla hoy aquí Bueno Pues nada Pues vamos a ir para arriba Me voy a comer algo Ya de que estamos aquí Unas estas Me voy a comer el jamoncito Jamón Cuarto Muy rico Vale Me he quedado a gusto Ya no Voy a dejar el jamón En la nevera Y la Esta también Venga El libro está obsoleto Entonces vamos a ir para arriba A ver si tengo Alguno Alguno Avanzado Que yo creo que no A ver La mesita Igual Cuaderno y revista Tampoco Esta habitación No sé por qué coño No tiene luz No me digas Por qué coño No tiene luz Pero no tiene luz Que lo siguiente Es que te tires Ya Vale Esto está bien Bueno No sé por qué coño Tendrá luz Esta habitación La habitación Sin luz Bueno Vale No tengo ningún libro Aquí No tengo ningún libro Aquí Vamos a dormir A ver si me levanto A ver si me levanto bien Vale Parece Si ya hubiese puesto Vendaje sucio Esto está bien 8.50 de la mañana Buena hora Buenísima hora Quitamos venda Esto se supone Que deberíamos de estar bien Estamos bien Se supone que deberíamos De estar bien Vale muy bien Nos hemos salvado De un rasguño Nos hemos salvado De un rasguño Nos hemos desinfetado Hay que comer bien Y todos esos rollos Vale Bien Ya no lo recuerdo muy bien Pero lo había dejado por aquí Si no en la recta esta No lo sé No lo sé muy bien Vamos a ver Porque lo podría meter En el coche Vamos a ir a por el generador En el coche Puede ser que esté aquí Abajo de todo Voy a bajar del coche Con el coche En movimiento ¿Vale? Todavía No sé dónde coño estará Señor Cáigase Basta ya Venga Bueno Es una muy buena herramienta Para traer a zombies Eso está claro Vamos a mirar en ese garaje Yo creo que no he mirado Venga Venga Las bragas Un sujetador Impresionante No sé dónde coño he dejado Es que no sé dónde el carajo Lo he dejado Venga Para dentro Barra de metal Bien Un arma Estupenda Sierra de jardín Caja de tornillos Cinta americana Soplete Soplete y varillas Venga Más cosas Tablones Saco de hormigón Saco de grava Llave para tubos Para la jardinería Esto seguro que me hace falta Vaya mierda Vaya mierda tío Lona Lápiz, brocha y pala Vale No sé dónde carajo Estará No sé dónde carajo estará No sé dónde coño estará Tío Métete dentro Cojones Se lo dejan en el medio de la carretera Tío Aquí estás Hola ¿Qué tal todo? Y una leche Venga A ver si lo puedo meter aquí tío Voy a meter primero Un poco de peso Me quito de encima Venga Voy a cargar esto A ver si lo puedo meter aquí dentro Me gustaría ponerlo aquí tío De puta madre Ya tenemos barbacoa chavales Voy a dejarla delante de casa Un momento ¿Yo aquí he estado? Sí, sí La he sacado de aquí además creo Creo ¿no? Sí Sí, sí me acuerdo Me acuerdo Hola señor ¿Qué tal todo? ¿Bien? Vamos a dejarla aquí Eh, no Voy a bajar Dejo esta aquí La puedo dejar en la calle No, tengo que cogérmela yo Y luego puedo ponerla en la calle O vale Ahí Venga Dejamos nuestra barbacoa aquí Cogemos las cosas En realidad no Voy a dejarlo aquí Ya Ahí Eso es Lo voy a dejar pegadito a casa Para que no pueda pasar ningún Maldito Ah, bueno Habrá que apagarlo Habrá que apagarlo ¿No? Ya apagamos Venga Perfecto Bueno, ya tenemos una barbacoa aquí O sea Que estupendamente Anda Vino Vino por el ruido Fijísimo Maldito Muérete ¿Qué tal estoy? Daño leve Ah, por haber cargado las cosas Bueno Pues muy bien Hemos sobrevivido A una mordedura Hemos sobrevivido A una mordedura Hemos sobrevivido Por poco Aquí andamos con nuestro coche La barbacoa la tenemos aquí O sea que bien Esta barbacoa yo me imagino Que será Para encenderla a carbón O algún tipo de palos O algo así ¿Vale? Bueno, pues nada gente Vamos a dejarlo aquí Estos palitos Igual valen No lo sé Aquí tenía unos pocos ¿Verdad? Unos palitos Yo me imagino Con unos palitos ¿Ves? Ramitas Con unas ramitas Hacer férula Perforar tablón Bueno, pues nada gente Vamos a dejarlo aquí Muchas gracias por haber estado Y nos vemos en el siguiente Chao, chao